¡Hola, Ricky! ¿Adivina quién tiene 12 millones? ¡Ya sé, Vic! Justo eso estaba viendo. Yo también estoy súper emocionado. ¡No manches! ¡Ay, ya, Ricardo! Ni que fuera para tanto. ¿Cómo que ni que fuera para tanto, Victoria? Pues sí, nada más me comí dos mangos. ¿O a poco sí están bonitas? ¡No, Victoria! ¡No me refiero a 12 millones de semillas! ¡Me refiero a que tenemos 12 millones de seguidores en TikTok! ¡No me digas eso, Ricardo! ¡Sí! ¡Ya somos 12 millones de vikingos! ¡No, no te creas, Ricardo! ¡Ya sabes lo que hay que hacer, ¿verdad? ¡No, no sé! ¡No, Victoria, por favor! ¡Esta es hoy! ¡No, no, no! ¡El aficiero que te hace viajar al futuro! ¡No, no, no, no! ¡Ay, ¿qué pasó? ¿Dónde estoy? ¡Ay, no! ¡Disculpa, Victoria del futuro por traerte a escuchar esto! ¡Ay, por ser! ¡Nos hace millones! ¡Te las cantamos a ti! ¡Tú siempre has sabido cuál es nuestro lema, ¿verdad? ¿Para qué nos sirven los hombres? ¡Para nada! Son una distracción de nuestro verdadero objetivo, triunfar. Pero ahora que veo que tienes novio, mija, un novio que te apoya tanto, que está contigo en los momentos malos, difíciles, me dan ganas de vomitar, ¿qué? ¡No aprendiste nada de lo que te enseñé! Oye, ni te hagas que tú también tuviste novio. ¡Y te casaste con él! Pues sí, pero tú eres el futuro de este mundo. No pongas presión en mí que yo no te he pedido. Ahora me cambias, ¿no? Ahora me cambias por él. Yo no he dicho eso, pero si es lo que tú quieres pensar. ¿Sabes qué? De nada me sirvieron todos estos años de enseñarte. ¡Me largo! ¡Haz lo que quieras! Hija, por favor entiéndela. Eres el amor de su vida, solo está celosa. ¿Tú crees? Vita. ¿Ahora qué quieres? ¿Vienes a restregarme en la cara que me abandonas? Tú siempre vas a ser mi número uno, lo sabes, ¿verdad? ¡Qué bueno que tienes corazón! De hielo, pero corazón. ¿Me llevas a las apuestas? Vámonos. Te toca a ti, yo lo hice ayer. Claro que no, yo lavé los platos ayer, Victoria, y antier, y antes de antier, y un día antes de eso, y todo el mes que ya pasó los he lavado yo. Bueno, sí, ya sé, pero es que yo no quiero hacerlo. No, ya estoy harto, yo no soy tu criado. ¿Y si te pago? Bueno, pues si me pagas, ya aceptaría. ¿Ves como si eres mi criado? ¡Victoria! Bueno, piedra, papel o tijera. Ok, a ver, piedra, papel o tijera. Gané, yo puse tijera y tú papel. Es que esto no es papel. ¿Entonces qué es? ¡Cachetada, vete a lavar los trazos, Ricardo, y deja de estarme molestando! Pero, Victoria... Estos niños de hoy en día nada quieren hacer. Ricardo, por favor, ya no llores más por tu exnovia, hijo. Ya, supéralo, ve y lávate la cara. Ok, ya voy. Y tú, mija, ¿estás viendo que no podemos mencionar nada que se parezca a Ana porque se pone a llorar? Ya no puedes mencionar nada que tenga que ver con Ana. Ay, bueno, es el colmo, pero bueno, ya está bien. Listo, ya, ya estoy bien. Bueno, estoy planeando irnos de viaje en familia. Este fin de sem... este fin... este fin de... Yo no puedo. Yo ya tengo un viaje. ¿A dónde? A República Dominica... A Repu... ¿A dónde, Victoria? ¿A República qué? A ningún lado. Bueno, hija, ¿pero tú a qué tienes que ir? Pues no sé, ni siquiera me lo dicen aún. Me van a decir maña... Mañaña. Me van a decir mañaña. ¿Qué tienen? ¿Por qué están tan raras? Por nada, hijo, pero Victoria, hija, cáncélalo. Pásalo para después, para el próximo mes. No puedo, el próximo mes voy a Colombia. Es que me cae muy bien la gente colombiana. ¿No se supone que el otro mes te ibas a ir al Amazonas? No, no puedo. Me dan demasiado miedo las serpientes, las... las añacondas, las añacondas... ¡Ya no puedo más con esto, mami! ¿Sabes qué? Cambiando de tema. ¿Cómo vas, Ricky? ¿Cómo vas con la muchachita esa que está saliendo? Muy bien, ma. ¿Cuándo nos las vas a traer? ¿Cómo se llama? Se llama Susi, Susanita. Ay, ya, Susanita, se llama Susana. ¡Oh, no! No, hijo... Es en serio. Perdón, es que a veces me ganan. ¡Oh, no! Ay. ¿Ya te despertaste? Llegó la hora de las preguntas. ¿Quién te contrató? ¡Respóndeme! Ah, ¿no quieres hablar? ¿No quieres responder? Eh, Victoria, hija, eh, tiene tapada la boca. ¡Ah, sí, es cierto! Este... ¿Quién te contrató? Nadie. Yo trabajo sola. ¿Vas a decirme que tú planeaste raptar a mi hermano solita? ¿Y tú solita lo subiste a ese coche? ¿Y tú solita lo amarraste y metiste en esa silla? Exacto. Ah, exacto. ¡Respóndeme! Mija, primero tienes que hacerle una pregunta. Ah, esto me recuerda algo. ¿De qué codos son mis cachosillos? ¿Eh? Es de Bob Esponja. Responde, Úrsula. ¿Con quién trabajas? Así me torturen. Con la peor de las armas no voy a hablar. ¿Ah, sí? ¿Cómo se sentirá quitarle piedra por piedra a esta cosa? No serías capaz. Ni está tan bonita ni vale tanto. Donde le hagas algo a esa corona. ¿Qué? Ups, se le cayó la primera piedra. Ok, para, por favor, voy a hablar. Yo trabajo con... No manches, Vic. La corona quedó igualita a la real. Con nadie. Trabajo. Como que me llamo Victoria Sotolongo, que te voy a hacer hablar, ¿eh? Josué, trae mis herramientas. Continuará. Ay, quiero un helado, pero ya me acabé mi dinero. Ya sé qué voy a hacer. Hola, mami. Oye, ya se acabó la leche de droguito. Si quieres, voy y compro más. ¿Pero cómo? Si yo compré hace dos días nada más. Ricardo se la tomó, ¿tú crees? Ay, bueno. Gracias por ir a comprarla, hija Ten. Yo me voy, que tengo que salir. Sí, mami. Voy a comprar mi helado. Ay, Yuguito, ahí tienes la leche. Es broma. Ni se te ocurra contarle a mamá lo que hice, ¿eh? Te compro un helado a ti también. Eres tremendo, ¿eh? Vamos. Ay, ma, tengo mucha sed y no hay que tomar. Pues si no te tomaras todo lo que hay. ¿Yo? ¿Qué? ¡Poda! ¡Ay! ¿Qué? ¿Qué tienes? ¿Qué te pasa? Ay, como que andas hoy como que muy oscura, ¿no? ¿Cómo qué? ¿A qué te refieres? Sí, sí, como que tienes una onda medio así como Vita. ¿Como Vita cómo? Pues que pareces bruja. Oye, tampoco te pases, ¿no? Igual es por mi nariz. ¿Cuál bruja, Victoria? Si voy a una cita en el ginecólogo y a comprar las cosas de tu hermano que faltan que ya nacen dos semanas. Ay, en dos semanas, dices. ¿Qué? ¿Por qué no te estás riendo? Pues de qué me tengo que reír. Más bien a ti que te da risa. ¿Cómo que en dos semanas, mami? Si tienes como tres meses, no manches. Victoria, ¿cómo tres meses? Y mira el tamaño de mi panza. Ay, yo pensé que era gastritis. ¿Cuál gastritis? Ay, Dios mío, ¿sabes qué? Ya me voy porque voy tarde. Sí, pues yo ahora que me entero también tengo que salir. Tengo que comprar herramientas de guerra. ¿Para qué o qué? Para nada, ¿por qué? Ni se te ocurra estar inventando crear cosas con tu hermano, ¿eh? No, ¿cómo crees? Ok. Crearemos una máquina de guerra. Tenemos que ver cómo hacerlo inmortal. Voy a ayudar. Oye, hija. ¿Qué? ¿Perdón? A mí no me estés volteando los ojos, ¿eh? Vete a tu cuarto. Ok. ¿Y ahora está qué? Sí, ¿eh? Anda bien mal educada. Yo no entiendo. Yo no entiendo por qué hace esas cosas. ¿Quién se las enseña o qué? No, ponle mano dura, ¿eh? Que no te ande volteando los ojos. No, yo ya estoy harta de esto. Yo ya estoy harta de tener que explicarle las cosas una y otra vez. ¿Sabes qué, ma? Hazte cargo tú. Ah, yo no. ¿En serio? ¿Qué? ¿Tú eres la culpable de eso? Claro que no. ¿Yo qué? Ah, otra vez. Jodas, Vicky. Ay, ¿qué te pasó? ¿Qué tienes? Me tocó ir al dentista. ¿Y cómo está? Yo más o menos. No, tú no. El dentista. Sí, Carlos. ¿Es en serio que me estás preguntando por el dentista cuando la que le acaban de sacar un diente es a mí? Es que la vez pasada te enojaste tanto que le inyectaste anestesia en una pompa. No puedo creer que estemos hablando de eso. Aparte ya ni siquiera es el mismo dentista. Pues sí, ni modo que te atendiera otra vez. Sí, Carlos. Bueno, perdón por preguntar. ¿Cómo te sientes tú? ¿Hay algo que pueda hacer por ti? Sí, necesito algo. Tú dime, ¿qué hago? ¿Me regalas mil dólares? ¿Es en serio, Victoria? ¿Qué? Tenía que intentarlo. Bueno, me da gusto que estés bien. Y tu dentista también. ¿Y tu dentista también? Ya no podemos ir. Victoria se enojó, lo amarró a una silla y le sacó un colmillo. ¡Ay, Dios mío! Ojo por ojo. Buenas tardes, señorita Victoria. ¿Qué haces aquí, Josué? Hoy es tu día libre. Bueno, quería venir a ver cómo está y a darle una noticia. A ver, dime. Una de nuestras fábricas está fuera de control. Están cambiando absolutamente todo. Eso no puede ser posible, Josué. Para entrar a las fábricas se necesita mi huella. Al parecer alguien la consiguió. ¡Ah! Ser gay. Eh, ser gay está en prisión. ¿A qué te refieres con que ser gay está en prisión? Eso es imposible. Pensé que eso había sido obra suya. Usted ha sido la única persona que ha logrado hacerlo. No, yo no fui. Yo no mandé a ser gay a ningún lado. ¿Y cómo que están haciendo cambios? Es la única persona que tiene permiso para hacer cambios y no los haría. ¡Ricardo! ¿Su hermano Ricardo? Me mintió. Ricardo, Ricardo, no. Su alter ego. Enrique Malo. Enrique Malo. Es una larga historia, Josué. Luego te explico. ¿Bueno? Hermana. Lamento haberte mentido, pero es por tu propio bien. ¿Es por mi propio bien? Esas son mis fábricas. ¿Donde se te ocurra ponerle un dedo encima a alguna otra? Se me va a olvidar que somos hermanos, ¿me oíste? No, no, no. Eso es algo que jamás debes olvidar. La familia está primero, ¿recuerdas? Y lo estoy haciendo por ti. A partir de ahora, yo voy a encargarme de todo. Ya comencé por ser gay. ¿Tú acabaste con ser gay? Eso es imposible. Mis capacidades están muy por encima de las tuyas. Solo que no había tenido oportunidad de demostrarlo. Ricardo, basta. No voy a permitir que me quites ni que destruyas por lo que he trabajado tantos años, ¿oíste? Victoria, entiéndeme. Ahora todo es mío. Lo hago por tu bien. Escúchame, Ricardo. Ricardo, es tarde. Está fuera de control, Josué. Es momento. ¿Estás segura, señorita? Esto es una guerra entre él y yo. Y definitivamente, voy a ganar. Aquí están. ¿Segura que es momento? No pienso perder a mi hermano. Dámelas. No te creo. ¿Qué hacen? ¿De qué hablan? De nada, mami. ¿Por qué? Ay, ahora mismo se estaban riendo las dos. ¿De qué hablan? No, no te vamos a decir porque tú de todo te enojas y nos quieres regañar a las dos. Es verdad. Ay, claro que no, hija. Yo también puedo ser parte de las pláticas, de los chismes. Y también me voy a reír. Bueno, está bien. Dile, dile. Es que la máquina de dulces de aquí al doblar se averió, se rompió. Y si le metes tres o cuatro patadas, te suelta los chocolates de a gratis. ¿En serio? Sí, tú crees que mi abuela te ha estado robando todos. Ay, no puedo creértelo, mami. Ay, hija. Tráeme un poquito de agua que de tanto reírme me dolió la garganta. Vale, vale. Porque estoy de buenas. Este es el ejemplo que tú le das a mi hija. Ay, pero tú te estabas riendo ahora mismo. ¿De que si tiene la oportunidad agarre las cosas aunque no sea correcto? ¿En vez de avisar que la máquina se rompió? Oye, a ver, tú dijiste que no nos ibas a regañar. No te voy a permitir que le sigas enseñando a ser una persona así. Estás castigada. Pero, si yo soy tu mamá. Castigada. Ay, está bueno pues. Nada más no me quejo porque sé que me vas a mandar un asilo de los buenos. Ten, mami, tu agua. Gracias, mi amor. Es abuela tuya, ¿verdad? Sí, es tremenda. ¿Por qué esta parada contra la pared? Es que con la edad, con la edad pasan esas cosas. Ah, caray. Está bien. Oh, Dadiki. ¿Qué tienes? Me volvieron a sacar del equipo de fútbol y yo quería jugar. ¿Quién te sacó? El coach. Dice que no estoy preparado. Pues, ¿qué crees? Yo tengo un equipo de fútbol. Y el día de hoy voy a hacer mi acto de caridad. ¿Quieres jugar? ¿En serio, Vic? Sí, claro que quiero jugar. Pero estás seguro, Ricardo, porque una vez que te meta no puedo dar marcha atrás. No, no. Yo de que juego, juego. Está bueno. Pues ahorita hago unas llamadas y nos vamos al partido. ¡Ay, qué emoción! Victoria. Venga, equipo. ¿Qué pasó? ¿Ya estás listo para entrar al campo? No, no. No estoy listo. Es que, Victoria, yo te decía fútbol zóker. Esto es fútbol americano. Ah, no, Ricardo. Pero ya no te puedes echar marcha atrás, ¿eh? Yo te dije. Sí, pero yo pensé que tú sabías que yo lo que juego es fútbol zóker. Mira el tamaño de esos tipos. Miden más de dos metros. Juegas porque juegas. ¿Qué te pasó, hijo? No soporto. Ni siquiera quiero saber. Hola, Ricky. ¿Qué tienes? Es que ahora hay un profesor nuevo en la escuela que a todos los alumnos les dice que son unos tontos de unos burros. ¡Bah! Y me cae re bien ese, ¿eh? Victoria. Justo hoy me dijo que soy un inútil y un bueno para nada. ¿Cómo, perdón? ¿A ti te dijo eso? Sí, me dijo inútil y bueno para nada. Se lo dije al director, pero no me cree. ¿Qué más, Ricky? Ahora vengo. Tengo cosas que resolver. Sí, Vic. Treinta minutos después. Hola, Ricky. Hola, Vic. Perdón por desahogarme contigo hace rato, ¿eh? No, no te preocupes. ¿Y qué pasó con tu maestro? Pues no sé, Vic. Supongo que nada. Me acaban de avisar que lo corrieron de la escuela. Encontraron alcohol en uno de sus cajones. Ay, guau. Qué bueno, ¿no? Pues tú no tuviste nada que ver, ¿o sí? ¿Yo? ¿Cómo crees, Ricky? Ok, me voy. Bueno, maestro, me enteré que lo corrieron. Eso le pasa por ser un inútil y un bueno para nada. Adiós. Hola, ¿se encuentra Vic? Soy yo, su amigo Máximo. Novio Máximo. Ah, sí es cierto. Mucho mejor. A veces no me lo creo. ¿Qué haces aquí? Pensé que venías a verme en la tarde. Tengo cosas que hacer. Solo vine a traerte unos chocolates y unas flores. Ah, bueno, muchas gracias. Pero ya vete que tengo trabajo. Ok, adiós. ¿Acaso escuché que tu novio está interfiriendo en tus objetivos? Escuchaste mal. Me puedo deshacer de él si quieres. Deja ya los celos. Está bueno, ya me voy. ¿Para qué eres a soga? Para nada. Ok. Oh, Davita. ¿Qué tienes? ¿Qué te pasa? Nada. El grupo de abuelas en el que estoy hicieron una reunión y no me invitaron. ¿Y eso por qué? Es que dicen que siempre me acabo todo el vino. ¿Tú crees? Sí, pues sí te lo tomas. Pues sí, pero tampoco es como para que no me inviten, ¿eh? Yo siempre las ando invitando. Pues si quieres puedo. Y no te metas, ¿eh? No quiero que hagas nada al respecto. Ya me voy. Es en serio. Está bien. ¿Qué puedo hacer para chantajear a unas viejitas? Estas señoras ya no les tienen miedo a nada. Porque, pues, están más para allá que para acá. Ya sé qué voy a hacer. Treinta minutos después. Oye, mija, ¿qué crees? Me llamaron las abuelas que era toda una broma que sí me invitan a la reunión. ¿Qué hiciste? ¿Qué? Yo no hice nada. ¿Cómo lograste amenazar a ese montón de viejas víboras, eh? ¿Y tú cómo sabes que hice algo? Yo te creé, mija. Eres malvada gracias a mí. Ahora dime qué les hiciste. Les dije que iba a incendiar el lugar de la lotería. ¡Monstruo! Sí, me pasé. Buenas tardes. ¿Se encuentra la señorita Victoria? Ah, hola, Josué. Joven Máximo, ¿cómo está? Muy bien. Aquí esperando a mi novia. Ok, sí. Yo también la estoy esperando. Necesitamos resolver algo del trabajo. Sí, ya sé que tú eres su mano derecha. Así es. Yo trabajo para la señorita. Sí, yo también la ayudo a trabajar a veces. Yo soy su pie derecho. Ok. Yo solo quiero recordarte cuál es tu lugar porque hay lugares, ¿sabes? Oh, eh, pequeño Máximo, joven Máximo. Entendido. Yo en mi lugar. Te lo agradezco mucho, Josué. El tóxico. En fin, gracias por seguirle el juego. Sí, señorita, no se preocupe. Eh, usted sabe que yo podría ser su papá, ¿verdad? Claro que lo sé, Josué. Por favor, eres un anciano, pues, amor a Cristo. Solo quería aclararlo. ¿Qué pasó, mija? ¿Qué haces? ¿Estás borracha? No. No, tú estás. Vita, si mi mamá te ve, te dijo que ya no podías tomar. Se va a enojar. Tu mamá. Tu mamá me da a mí igual. ¿Qué? ¿Qué te da igual? Con postura. Nada. Má, ¿por qué no te mueves? No, pues, nada. Oye, ¿hueles eso? Se les está quemando algo en la cocina. No, pero yo no post... ¿Qué hacen ustedes dos? Nada, aquí paradas. Ya sabes, a veces nomás dan ganas de pararse así, derechito, derecha. Ma, ¿estás tomando otra vez? No, no tomó, está sobria. ¿Qué? ¡Vita! Oda, vikingos, llegó la hora de la venganza. Vamos a hacer que Ricardo pague por la broma que nos hizo. Y porque ustedes lo pidieron, traigo a una cómplice. Es la primera broma que hago. Esperemos que se la crea. ¡Ricardo! Ahí viene, ahí viene, dale. No puedo creerlo, Antonella. Encontré tu prueba de ADN. Eres la mamá de Ricardo, no su hermana. Tienes que decírselo. No, no lo haré. Es imposible que lo haga. Ricardo tiene que saber quién es su madre. ¿A qué se refieren? ¿Cómo que Antonella es mi mamá? ¡Ay, Ricardo! No había notado que estabas ahí. Lo siento mucho. Encontré su prueba de ADN. Es verdad, lo siento. Pero, pero tienes como nueve años. No, es que tienes cincuenta. Solo que es chiquita. Ajá, sí. Pero mi mamá es le... ¡Chocalos! Es una broma. Eso te pasa por meterte conmigo. Me las van a pagar. Ok, solo tengo dos boletos para el concierto. Así que decídense cuál de los dos va a ir conmigo. Yo, yo voy contigo. No, yo, yo nunca he ido a uno, ma. No, no me pienso aventar esa discusión. Decídense y ahorita vengo y me dicen. No, pero, ma. Voy a ir yo porque soy la favorita. Claro que no. Me va a llevar a mí porque soy mejor portado. ¿Ah, sí? Pues si no dejas que vaya yo, le voy a decir que te escapaste el otro día. Pues yo le voy a decir que reprobaste tu examen de mate. No puedes porque voy a estrategiar a la maestra para que me apruebe. ¡Victoria! Yo le voy a decir que esconde cervezas bajo tu cama. Pues yo le voy a decir que andas en negocios turbios. Pues yo le voy a decir que tú le agasas dinero. Yo no le agarro dinero. Ah, no, esa soy yo. Pues yo le voy a decir... Bueno, a ver, ¿por quién se decidieron? Solo tengo dos boletos. ¿Qué? ¿Estás pensando lo mismo que yo? Creo que sí. Ok, lo decimos y hacemos a la una, a las dos y a las tres. ¡Ah! ¡Vamos a ir, Jake y yo! No, 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 no. Estás castigada. Te voy a matar, Ricardo. ¿Cómo están, party servibles? ¿Están listas para su prueba número tres? Sí, estamos listas, pero porque estamos aquí en la casa. ¿No se supone que deberíamos estar en el lugar donde nos vas a hacer la prueba? No, porque esta prueba tenemos que planearla antes de hacerla. Ay, pues, ¿qué es o qué? ¿No viste mis historias de Instagram? Publiqué a ver si mis seguidores adivinaban cuál era la siguiente prueba y la mayoría acertó. Vamos a robar un banco. ¿Qué? Al fin van a conocer cuál es mi especialidad número uno. Yo no me voy a robar nada, Victoria. Ah, bueno, entonces rechaza la prueba y automáticamente gana Susana. No, obviamente sí la voy a hacer, era broma. Perfecto, no quiero preguntas. Esto es lo que va a pasar. Tú, Ana, entrarás por la entrada principal vestida como cualquier persona, solo que parece senda modas. Y mientras eso pasa, tú, Susana... ¿Por qué me toca llevar una gorra agropecuaria? Ni modo. Mientras eso pasa, mientras Ana entra por la entrada principal, tú entrarás por la parte de atrás diciendo que traes la comida de los empleados. Traigo sus sándwiches. Sí, adelante. Gracias. ¿Y tú? ¿Dónde se supone que vas a estar tú? Oye, Susana, no traes vacas, ¿eh? En eso, Ana, te vas a sentir mal y te vas a desmayar. Estás embarazada, esa es tu excusa. Ay, Dios, alguien que me ayude, me siento mal. Ay, ayúdela, alguien que la ayude, por favor. Voy a buscar un médico. Susana, tendrás tiempo suficiente para abrir todas las cajas y llevarte todo el dinero. Jamás pensé que iba a hacer esto en mi vida. Yo me encargaré de prender la alarma de incendios. Ay, perdón, no sabía que no se podía fumar. Ay, ya me siento mucho mejor. Es el embarazo. Vámonos, que se está enseñando el lugar. Vámonos. Salimos, Ana y yo, por la puerta principal y tú, Susana, te vas por la de atrás. Bueno, eso salió mejor de lo que esperaba. Bueno, la verdad no alcancé a agarrar tanto, pero fue muchísimo. Sí, eso siempre pasa cuando eres novato. O sea que tú también eres novata. Excelente, chicas, esto fue un empate. Nos vemos mañana. Pero, ay, bueno, la verdad ni siquiera estoy como para quejarme. Traigo la adrenalina al cien. Nos vemos mañana. Bye, nos vemos mañana. Sí, bye. Ay, ayuda, alguien que la ayude, por favor. Voy a buscar un médico. Soy la mejor. ¿Quieres saber cuál es la siguiente prueba? Tú la vas a escoger. Ve y escribe en las historias de mi Instagram cuál es tu idea y puede que ganes. Nos vemos mañana. Hola, buenas tardes, psicóloga. Hola, Ricky, ¿cómo estás? Oye, tu consulta no es hasta el próximo mes. No, la de hoy es para mi hermanita. Buenas tardes. Hola, tú debes ser Victoria. Por lo que Ricky me ha contado, eres muy necia. ¿Cómo lograron traerte? Perdí una apuesta. Ah, entonces no vienes por tu propia voluntad. El único loco en mi familia es Ricardo. Yo para qué iba a venir. Creo que tenemos mucho de qué hablar. Ven por ella en dos horas, Ricky. Sí, adiós. Dos horas después. Hola, ¿cómo te fue, Vic? Me encantó, Ricky. ¿En serio? Sí, lo único que hicimos fue hablar de mí. Es genial. Qué bueno, Vic. Vic, si quieres, espérame atrás en lo que pago tu consulta. Ok. Wow, muchas gracias, doctora. ¿Cuánto le debo? No quiero volver a ver a esa niña nunca más. ¿Cómo, perdón? Es un monstruo. Pero, doctora, que ha hecho cosas terribles. Pero, y no se arrepiente. Ay, mejor me voy del país. Hola, Ricky. ¿Qué tienes? Es que tengo que llevar una serpiente a la escuela mañana. ¿Una serpiente? Sí, nos preguntaron qué animal podíamos llevar y me puse nervioso y no sé por qué dije una serpiente. Ay, Ricardo, estás mal. Pero bueno, para tu suerte yo tengo una. ¿En serio? Sí. Oye, abuela, ¿puedes venir? ¿Qué pasó, mi amor? Ahí está, ahí tienes tu víbora. Oye, tú también eres bien víbora, ¿eh? O sea, ¿no lo niegues? No, ¿por qué? ¿Ves? Somos dos. Ay, Dios mío. ¿Qué? ¿Y este qué tiene? Tú déjalo. Mejor hablemos mal de la gente. Ándale, ándale. Ya llegó la Navidad y un regalo me tienes que mandar. Porque si no a tu casa voy a Santa te voy a aventar. Y vaya qué gordo está. A ti te va a aplastar. Si no quieres que lo lleve, entonces manda un regalo. Ya. Cállate, Victoria. Oye. Escúchame, llegamos al universo fusión. Necesito que no te espantes, ¿ok? ¿Espantarme con este universo? Literal, acabo de ver uno donde era yo, hombre. Sí, solo que este está un poquito más raro. ¿Qué puede haber más raro que eso? Ay, escóndete que vienen. Ya, déjame tranquila, que yo no me comí tus chocolates. Que ya sé que te los comiste tú. Ricardo, suéltalo el sartén. Suéltalo tú, Victoria. Ricardo, suelta el mando. Déjame pegarle. Que no. ¿Se puede saber qué está pasando? Por eso se llama fusión, porque están fusionados. Es como en tu universo le dirían personalidad múltiple o algo así. Ay, Dios mío. Exijo hablar con Ricardo. Tú en estos momentos no razonas. Claro que sí, Vita, dime. Claro que no. Vas a hablar conmigo y vamos a pelear. No, yo no voy a pelear contigo. No, Victoria, porque si te pegan a ti, me pegan a mí. Estamos en el mismo cuerpo. Me importa un bledo. Yo ya estoy muy vieja para estas cosas. Sí, yo opino lo mismo. Cállate, Ricardo. Me tienes harta. No, tú me tienes harto a mí. No, tú me tienes harta. ¡Victoria! Mejor vámonos al siguiente. Esto es demasiado para mí. Bueno. Vikingos, sabemos que ya se acerca el Día de las Madres y muchas veces no sabemos qué regalarles. ¿Pero qué creen? El smartphone 5G para mamá está en Tencel con un plan Tencel Plus 4 con tecnología 5G y ahora con equipo incluido. ¿Es en serio? Sí, mamá. Así que ya no tienes que preocuparte por no saber qué darle. Porque además cuenta con 10 GB para que mamá disfrute del smartphone que quiere y comparta lo mejor en sus redes sociales sin límites y por solo 499 pesos al mes. ¡Ay, wow! El mejor regalo para la mejor persona. Se los recomiendo. Esta promoción solo es válida en Veracruz, Puebla, Guerrero, Tlaxcala o Oaxaca. Los quiero, vikingos. Consientan mucho a sus mamis en su día y que pasen feliz Día de las Madres. Vamos por el tuyo. A ver, me disculpas, pero mi hija no se va a ir contigo a ningún lado. Bueno, pero esa no es decisión tuya, es decisión solo de ella. No, no es solo decisión de ella. Yo soy quien la cuida, yo soy quien la ha criado, ¿con quién se queda? Conmigo, que soy su apá. ¿Y luego? Pues quiero que se venga a vivir conmigo un tiempo, tú ya la has tenido siempre, ¿qué tiene? A ver, primero que todo, eso tienes que hablarlo con ella. ¿Qué opinas, mija? No, yo no me voy a ningún lado. Ah, no, bueno, se ve que se pone de acuerdo y ya se encompló contra mí, yo me voy. Ok, como quieras. Sí, no, sí, luego cuando trabajamos se le olvida que tengo que comer. No, pues con más razón. ¿Cómo es eso de que me ibas a mandar a un internado? No, yo no te iba a mandar a ningún lado, tu papá me engañó. Ah, bueno. Vic, no manches, Vic, qué bueno que estás bien. Hola, Vicky. No, yo estaba muy preocupada. ¿Me está ayudando? Sí, ya tranquilo, hijo. No, no. Ya, tranquilo, ya, tranquilo, Dicardo. Ok, ok. Pues ya está. ¿Qué? ¿Y esas maletas? Pues si la montaña diabólica no va a Mahoma, Mahoma va a la montaña. Voy a vivir aquí. ¿Qué? ¿Qué tal? Continuará. Ay, a ver ahora cuánto. ¿5 mil pesos de luz? ¿Qué pasó, ma? ¿Por qué gritas? Ricardo, salieron 5 mil pesos de luz. ¿Cómo así? Si aquí yo procuro que todo esté apagado todo el tiempo. No se te ocurre por qué pueda ser. No, todos aquí cuidamos muy bien la luz. Todos, ma. ¿En serio? No entiendo a qué te refieres. Sí, sí, sí. Sí, ahorita te paso los documentos por la computadora. Espérame, porque estoy viendo la tele. A eso me refiero. Victoria, ¿estás usando el teléfono, la computadora y el televisor a la misma vez? Sí. Y por favor, préndale al clima, ¿no? Victoria, me llegaron 5 mil pesos de luz. Ricardo, te dije que ya no usaras el 20. Pero sí, ma, dile. Eres bien gastadón, ¿en serio? Victoria, la luz está llegando tan cara por tu culpa. Ah, sí, cualquier problema en esta casa es culpa de Victoria. No le dices nada. Dije que usa cepillo de dientes eléctrico. ¿Es en serio, Victoria? ¿En serio? Pues, ¿saben qué? Ja, ja, yo no la voy a dejar de usar. Ay, se fue la luz. Sí, mira, lo que pasa, psicóloga, es que la llamé porque quiero que vea a mi hija Victoria. Es que es un poquito como... Como mala. Como oscura. ¿Ya sabes? Ay, ¿cómo crees, ladies? Es una niña nada más. Seguramente está pasando por una etapa difícil y, pues, simplemente es eso. Oye, mami, ¿qué crees? Quiero ser un dementor. Como los de la película de Harry Potter. Un personaje no es algo oscuro. Ya sabes, para chuparle las almas así a la gente. Dejarlos todos tiesos. Oh, ok. Victoria, eso no está bien. Solo la gente mala. Tampoco. Ay, ya, bueno. Cosas peores he hecho. ¿Cómo que, Victoria? A ver, ¿nos puedes platicar? Ya está, señora. ¿Quién es? Es una persona que te va a ayudar en tu proceso de la adolescencia. Pero si a mí no me duele nada. Ay, Dios mío. No, mira, lo que voy a hacer es tratarte para saber qué piensas, qué sientes y así podrá ayudarte a ser una persona mejor. No quiero. Y al final de la sesión te puedo regalar chocolates. Ah, bueno, está bien. Bueno, empecemos con tu nombre. ¿Cómo te llamas? Tu nombre completo. Victoria Sotolongo. ¿Victo? ¿Victoria Sotolongo? ¿La Victoria Sotolongo? La mismísima. ¿Aún no se quiere trabajar conmigo? No, lo que pasa es que estoy muy ocupada y... No, pero, ¿a dónde va? No se vaya. Se fue. ¿Qué? Yo no hice nada. Ok, el ejercicio se llama confesiones. Es decirle algo a la persona que tienes al lado que tengas mucho tiempo guardado o alguna confesión. Por ejemplo, mamá, a veces me desesperas porque le enseñas a mi hija de ocho años cosas que no debes, pero aún así creo que eres una excelente mamá. No me lo tienes que decir, mija, yo lo sé y le enseño lo necesario. No, mamá, lo que le enseñas no es algo que tenga que... Pero ese no es el punto del ejercicio, Victoria, mija. Me gusta cuando nos peleamos. Yo hago como que me enojo, pero me encanta irme a los golpes contigo. Ay, sí, a mí también me gusta, anciana. Estás fuerte, estás fuerte. Ay, Dios mío. A ver, Ricardo, me caes muy mal. Ajá, ¿pero? ¿Qué? No, ya, eso es todo, ¿no? Ya. No, Victoria, tienes que decirle algo bonito. Bueno, a ver, no te presto mi cargador, pero daría un riñón por ti o algo. Ay, ¿en serio? Ven, ya empezó. Por eso yo no juego esto. Basta, Ricardo. Oye, Vic, es que quiero comprarme un videojuego nuevo que salió, pero ya no me alcanza mi dinero. ¿Me prestas el tuyo? No, Ricardo, voy a pedirle a mi mamá. Ándale, mi mamá acaba de comprar un montón de cosas y tú has de tener bastante. ¿Cuánto tienes en tu tarjeta? Diez. ¿Diez pesos? ¿Cómo crees, Ricardo? ¿Diez mil pesos? Diez millones. ¿Diez millones de pesos? Dólares. ¿Dólares? ¿Cómo crees? Pues es que yo ahorro. ¿Pero cómo? Pues es que yo ni ahorrando toda mi vida me alcanza. ¿Y aún así no quieres comprarme un videojuego? ¿Quieres que te diga cómo tengo tanto dinero? ¿Cómo? ¿Por qué no ando regalando videojuegos, Ricardo? Déjame en paz. Ricky, tengo algo para ti. ¿Qué cosa? ¿Qué cosa? Te doy una pista. Es con mi mano y duele. Es con tu mano y... ¡Victoria! ¿Cómo te atreves a decirle a mamá que fui yo quien chocó su carro? No, pero yo no le dije nada. No mientas, Ricardo, o te voy a dar otra sorpresa. ¿Una sorpresa? ¿Cuál? ¿Quieres una pista? Mi mano y duele. Tu mano y duele... ¡Ay! ¿Cómo pude caer otra vez? ¡Victoria, yo no fui! Ah, no, entonces si no fuiste tú, ¿quién fue? ¡Habla! ¿De qué? ¿A dónde vas, anciana? ¿Yo? A una reunión de trabajo que tengo. Con esa edad ya te debes haber jubilado hace como 40 años. Oye, oye, tampoco se trata de tratarme tan mal. Tú fuiste quien me delató, ¿verdad? No. Habla o te voy a sacar la plancha de la boca y se la voy a regalar a otra anciana. Ay, bueno, sí fui yo, mija, pero fue porque no aguanté. ¿A mí? ¿Cómo pudiste? Intenté soportar, pero me sobornó con dinero para las apuestas y no resistí. Ay, Dios mío. Y ese último universo estuvo gracioso. ¿En cuál estamos ahora? Estamos en el universo influencer. Aquí todos son influencers. No te pases. Vamos a escondernos porque pueden estar grabando. Hola, vikingos. El día de hoy vamos a hacer un reto que se llama Rapando a mi hermano. Universo influencer. No, no, ya no quiero hacer más retos donde yo sea el afectado, ¿ok? Te cago, son los que más vistas tienen. No me importa. Y voy a empezar mi grabación. Hola, ¿cómo están? Oigan, el día de hoy vamos a hacer un reto en donde por mil pesos mi hermana Victoria se va a aventar del tercer piso. ¿Cómo ves, hermana? Sí, así será, chicos. No te pases, se va a aventar del tercer piso. No, todo lo que dicen es falso. Y ahora vamos a pasar a comernos una ensalada que nos va a mantener fitness todo el día. Nos vemos cuando me la termine. ¿Alguien vio dónde dejé mi hamburguesa? La dejaste encima de mi cama. Esta gente y sus retos. Pues sí, pero les pagan por hacer videos. ¿Cómo se acobran por esos videos? Sí. Hola, ¿cómo están? Estoy en otro universo. Mi nombre es Victoria. Ay, pero mejor nos vamos. Vikingos, como saben, hoy es día de las madres. ¿Todavía no encuentras el regalo perfecto para darle? Pues yo les vengo a contar que el mejor regalo para mamá es un amigo kit que ahora es 5G y muchísimo mejor si se lo das con saldo y listo para estrenar. Es muy fácil ya que siempre hay un punto de recarga cerca como tiendas, supermercados, centros de atención a clientes, o por medios electrónicos, páginas de internet, cajeros automáticos, ClaroPay y mucho más. Así que dale gracias a mamá regalándole un amigo kit y ponle una recarga. Que sienta el amor y aprecio que ella siempre nos da. Ay, te amo, mami. Recuerda que esta promoción es válida solo en Guerrero, Oaxaca, Veracruz, Puebla o Tlaxcala. Que pasen un feliz día de las madres. Ay, quiero un helado, pero ya me acabé mi dinero. Ya sé qué voy a hacer. Oda, mami. Oye, ya se acabó la leche de juguito. Si quieres, voy y compro más. ¿Pero cómo? Si yo compré hace dos días nada más. Ricardo se la tomó, ¿tú crees? Bueno, gracias por ir a comprarla, hija. Ten, yo me voy que tengo que salir. Sí, mami. Voy a comprar mi helado. Ay, juguito, ahí tienes la leche. Es broma. Ni se te ocurra contarle a mamá lo que hice, ¿eh? Te compro un helado a ti también. Eres tremendo, ¿eh? Vamos. Ay, ma, tengo mucha sed y no hay que tomar. Pues si no te tomaras todo lo que hay. ¿Yo? ¿Qué? Oigan, alguien... Ricardo, ¿estás bien? Sí, estoy bien. Gracias por no burlarse. Hombre, ¿cómo nos vamos a reír de ti, Ricky? ¿Está bien? Sí, no entiendo por qué tu hermana se está comportando así. Discúlpanos. ¿Qué pasó? ¿Qué hacen? Nada, Vita. Es que me resbalé. El piso está un poquito mojado. Es que si pongo el pie de... ¡Ay! ¿Cómo te quedas? Ah, es de familia. Esta gente no cambia de verdad. Oigan, mi cama se rompió. ¿Puedo dormir con una de ustedes hoy? Sí, mijo. Tú duerme conmigo en mi cama. No hay problema. Eh, ¿sabes qué? No, Vita. Te lo agradezco mucho. Es que roncas muy fuerte. Y también luego huele medio raro. Ah, sí. Pues a ver si cuando tú llegues a mi edad no te cae mal lo que comes igual que a mí. Grosero. ¿Contigo, Vic? Sí, claro. Nada más que yo pateo dormida, eh. Y muerdo. Y pego. Duro. Con el puño. Eh, no. Te lo agradezco mucho. ¿Tu mamá? Sí, mi amor. Te puedes quedar conmigo y con Hugo sin problema. ¿Vas a dormir entre mi mamá y su esposo, Ricky? No, no. De hecho, ¿saben qué? Ya conseguí donde dormir. No se preocupen. Muchas gracias a todos. ¿Seguro, hijo? Bueno, qué bueno. Tranquila. Con algún amigo se fue a quedar. ¿Qué tienes, Ricky? Nada, Vic. No te preocupes. Estoy bien. ¿Qué es ese moletón que tienes en el brazo? ¿Qué te hicieron? Nada, Vic. En serio que estoy bien. Ricardo, si alguien te pegó y no me estás diciendo, me enojo, eh. Victoria, ya. O me dices que tienes o te saco tres moletones más. Me estuvieron molestando en la universidad y me pegaron. ¡Los voy a matar a todos! Cálmate ya. No quiero que hagas nada al respecto, por favor. Pero tienes que defenderte, Ricky. Por favor, te lo estoy pidiendo en serio. Y no quiero que llames para averiguar nada ni que le hagan nada al chavo, ¿ok? Ay, bueno, está bien, Ricky. Ya me voy. Sí, vete a descansar, Ricky. José, ¿viste lo que pasó en la escuela de Ricky? ¿Que ya sabes? ¿Y qué le hiciste a ese chavo? ¿Que está en el hospital? Pues, ¿qué le hiciste, José? Que el chiqui le pegó. ¿Qué haces, Vic? Y tres de chorizo, por favor. Encargo de panada. ¿Quieres una? Ah, no. Ya me voy. Pues, vete al hospital y dale otros tres puñetazos. ¡Victoria! ¿Y cuánto de queso? Oye, Vic, ¿por qué andan diciendo que compraste mi escuela? Ah, porque fui a comerme unas empanadas y la gente dijo, ¡Hades es la dueña! Pues, ¿por qué vas a hacer, Ricardo? Pues, porque la compré. ¿Y para qué o qué? Pues, porque tú me lo pediste. Me dijiste que había sacado malas calificaciones y que te ayudaras a resolverlo. Pues, yo compré la escuela y ya no tienes malas calificaciones. No, Victoria. Me refería a que me ayudarás a estudiar. Ay, Ricardo, ¿tienes un modo muy raro de resolver las cosas? Yo tengo un modo muy raro de resolverlo. ¿Y ahora qué voy a hacer, Victoria? Ese eres el único lugar donde no me das plata todo el tiempo. Ay, Ricardo. Bueno, al menos aunque seas dueña de la escuela no significa que tengas que estar ahí. ¿Qué? Pues es que le grité a tu maestra y renunció. ¿Y eso qué tiene que ver? No, Victoria. Soy Miss Vic para ti. ¿Cuántos dos más dos? Ay, tu tío. Hola. ¿Qué hacen? Hola. ¿Qué tienen? ¿Por qué me ven? Dinero no presto, ¿eh? Mucho menos regalo. No, no es eso. Ya sabes de lo que hablamos. ¿De qué? Bien que sabes. Sí, sí, seguramente sé. Y aún así estoy preguntando. Ay, bueno. ¿De qué le diste un beso, Máximo? ¿Qué le diste? ¡Di todo! Lo siento, tus seguidores me contaron y yo les dije. Porque tú contaste cuando yo tenía novia. Pues sí, pero tú eres la burla de esta casa, no yo. ¡Victoria! A ver, antes de que vayan a empezar a imaginarse una historia de amor, sobre todo ustedes dos señoras que a la semana les dicen te quiero y ya están enamoradas. Oye. Bueno, mentira no es. Fue un beso nada más para demostrarle que no me gusta. Pues con que no te enamores, mija, ¿eh? Tú ya sabes lo que opino de los hombres. Sí, sí, que son una distracción de nuestro verdadero objetivo, triunfar. Pero, ¿qué crees? Yo ya triunfé. Y aún así no me interesa tener novio. Ay, bueno, está bien. Yo ya me había emocionado. Hasta les iba a preparar una cena romántica. Ninguna cena romántica. ¿Qué hiciste de comer? Hola, Josué. ¿Qué haces aquí? Hola, señor Ricardo. Vine por la ropa de la señorita Victoria para llevarla a planchar. ¿Por qué aceptas hacer eso, Josué? ¿Por qué aceptas hacer todo lo que te diga? Ese es mi trabajo, señor. ¿Hacer absolutamente todo lo que te diga es tu trabajo? Discúlpame, Josué, pero eso es humillante. Señor, ella paga muy bien. Y aparte, se lo debo. ¿Se lo debes? ¿Cómo así? Señor, no tengo permitido hablar de eso. Anda, Josué, dime. No le voy a decir que me dijiste nada. Yo estaba en una misión en Irlanda como agente infiltrado. Y los irlandeses me descubrieron y me atacaron. Ella me salvó la vida. ¿En serio te salvó la vida? Sí, señor. Acabó con todos. Y estaba vestida de un enano irlandés. Supongo que era un viaje de negocios. ¿Negocios vestida de enano? Pasó muy bien desapercibida. Era un enano muy rudo. Guau. Desde entonces, mi lealtad está y estará con ella. Ahora entiendo todo. Josué, se lo que hace para el baño. Y yo a la orden. A ver, piruja. Para que lo sepas, yo fui novia de Ricardo. Primero. Ah, ok. Pues yo no le fui infiel al Ricky. A ver, ¿de qué? ¿Sólo fue una vez? De hecho, es mentira. Yo no hice nada. No creo que sea necesario hablar de eso, ¿ok? Tú cállate. Aparte, Ricardo no tiene necesidad de salir con pirujas como tú. Para pirujas. Tu mamá. Disculpa, vulgar. ¿Qué te pasa, eh? Sí, sí. Con mi mamá. No te metas, ¿ok? Porque así como me ves de niña bien, puedo pelear muy bien. Pelea, pelea. Para los vikingos. Segura. ¿Sabes qué? Ni siquiera sé por qué estoy hablando contigo. Porque todo esto es tu culpa inútil. ¿Qué? Yo ni siquiera he hecho nada. Sí, Ricardo. ¿Cómo nos juntas a las dos? Estás idiota. No, pero yo no... ¿Cómo le dijeron a Ricky? Pues que no oíste, que está inútil. Y yo dije idiota. El Ricardo podría ser un inútil, un idiota, un inservible para nada. ¿Vas a llegar a algún punto? Sí, sí. Pero es mi inservible para nada. Más les vale que cosan. Y rápido. ¡Corren! Bueno, pues quise hacer esta reunión para que los tres convivamos un rato y ustedes se conozcan más. ¿Y yo para qué iba a querer conocer a este? A ver, a ver, yo a ti no te he hecho nada, ¿eh? No sé ni para qué hiciste esto. Pues, yo tampoco. Bueno, pues es que yo quería... Voy a ir por agua. Eh, ¿qué tal te las ha pasado? A ver, par de viejos decrépitos, ¿qué manera es esa de despreciar a mi mamá? Tú. Te voy a meter un puñetazo en la cara que te voy a mandar a mis ranchos. Pero el que tengo en China. ¿Y tú? Oye. A ti te voy a meter otro que la cara se te va a poner como la de nosotros de una vez. Así que, o si aguantan o me van a ver a del pedazos de... Ya viste, ¿de qué hablo? Tazos de jamón y que eso voy a traer para disfrutar de esta reunión. No, no, hija, no hace falta. Si quieren, la terminamos. No, mija, era broma. La estamos pasando súper bien. ¿En serio? Sí, amor, era broma. ¡Ay, qué bueno! Bueno, yo ya me iba, ¿eh? Sí, es hija mía esta, ¿eh? Sí, se ve. ¿En dónde está la muchacha más hermosa de este mundo? ¿Máximo? El mismo que viste y calza, preciosa. Ya regresamos del rancho, mija. Este muchachito me cayó como una onza de oro. Tienes permiso de ser su novia. A ver, papi, yo no soy novia de nadie. Y en segunda, ninguno de los dos me vino a ver en dos meses bolas de basura. Estábamos trabajando en el rancho, preciosa. ¿Y por qué hay como mil rosas allá afuera? Son para ti. Se llama Ramo Buchón. Me lo enseñó tu papá. Deja de hablar como norteño, Máximo. Ok, perdón. Tu papá dice que les gusta más así. Sí o no, ¿eh? Caen redondita con el acento. Te ves diferente. Orejas nuevas, ¿verdad? Y ahora eres rubia. ¿Tú te ves igual? Un poquito más sucio, pero igual depende. Victoria. Eh, pasen a almorzar. Hago lo que tú digas. ¿Cómo que pasen a almorzar? ¿Tú ya sabías? No entiendo por qué estás tan enojada. Ni un mensaje de texto en dos meses. ¡No voy a hablar contigo! Pero... Ahorita se le pasa. ¡Inútil! ¡Ah, su máquina! Apenas te levantas, son las 3 de la tarde. Para empezar, buenos días. Tardes. ¿Y en segunda? Pues, ¿qué tiene? Pues no sé, Victoria. Tienes que empezar a tener días más productivos. Ay, sí. Como si tú hicieras la gran cosa. ¿Qué haces tú en tu día? Bueno, yo me levanto a las 4 de la mañana. Salgo a correr. Desayuno. Me baño. Me voy a la escuela desde las 6 hasta las 12. Regreso. Voy al gimnasio. Luego como. Ayudo a mamá con los quehaceres. De ahí me pongo a hacer mis tareas o proyectos. De ahí me voy a trabajar desde las 7 hasta las 9. Regreso, ceno, me baño, me acuesto a dormir y así hasta el otro día. Ay, oíte, ya me cansé. Me voy a regresar a dormir. ¿Es en serio? Sí. Victoria, ¿por qué le pegaste con un sartén? ¡Está desmayada! ¿Cómo que por qué le pegué, Ricardo? ¡Trabaja con el ruso, mi mayor enemigo! ¿Y ahora qué vamos a hacer? Bueno, ¿qué pasó, Victoria? Es más temprano de lo que acordamos. Pues, ¿qué crees que ya no hay ningún acuerdo? Porque tengo a tu empleada. ¿Pues cuál empleada? Pues a Susana, ¿quién más? ¿Cómo que tienes a mi hija? ¿Cómo que es tu hija? Es su hija. ¿Es su hija? No, su hermana. ¿Ah, es su hermana? Ay, Dios mío. Es alcazmos, Ricardo, sí es su hija. Bueno, ¿y qué quieres? Te cambio a Ana por Susana. Pues, mira, por mí no habría ningún problema. El problema es que a Ana no se quiera ir. No, no voy a permitir que la gente me siga abandonando, ¿ok? Aquí me quedo. Ay, tu exnovia se puso loca otra vez. Oigan, ¿dónde estoy? Estoy hablando por teléfono, respeta. Bueno, ¿entonces qué quieres? Pues que sueltes a Susana, Victoria. No es una mala niña. Solo quiere mi aprobación como padre. ¿Y por qué no se la da así ya? Pues, no sé, pero así es. Malditos hombres. ¿Qué haces aquí, abuela? Odiar a los hombres. Ah, está bueno. Pues, Ruso, ¿qué quieres que haga? No me queda de otra. Ricardo quiere que Ana venga. Ana, Ricardo quiere que vayas. Ahora sí, ¿no? Ahora sí quiere. Pues, ¿sabes qué? Ahora no quiero yo. Que no dice. Que no dice. Que le vales cacahuate, dice. Que te compres un bosque y te pierdas. Ay, bueno, ¿sabes qué? ¿Por qué no se lo dice ella mejor? Pues, ¿sabes qué? Ya voy. Que al final se iba a ir. Ah, bueno. Entonces ven a buscar aquí a la tuya. Está tirada en el piso. ¿Le pegaste a mi hija Victoria? No, se cayó. Ah, bueno, ya voy. Pero sí le pegaste. Oye, Vita, ¿qué le vas a dar a Ricardo de intercambio navideño? No sé, mija. Le quería regalar un videojuego o algo de eso, pero todo está muy caro. Si te digo lo que le puedes regalar, ¿me das algo a cambio? ¿Qué quieres? Diez chocolates. Hecho. A ver, dime. Es que yo sé de una aplicación en donde puedes jugar GTA V, Assassin's Creed y un montón de juegos de consola en el teléfono. No manches, y me sale más barato que comprar los videojuegos, ¿verdad? Exacto. Mira, te lo enseño. Solo buscas Netboon. Lo puedes encontrar en la App Store o en Google Play. Pagas tu suscripción y puedes jugar todos estos juegos, tanto de Xbox como de Play. Está genial. Para jugar, solo creas tu cuenta, escoges tu juego favorito y le das en Play Now. Y listo. Puedes jugar el que tú quieras. No manches, está muy padre. Y es que aparte... ¿En qué momento se cambió de gorro? Por Navidad, del 23 al 28 de diciembre, en la suscripción van a dar un 50% de descuento para Android y 20% de descuento para Ayos. ¿En serio, mija? Sí, y solo es un evento de descuento por año, así que aprovecha. No, sí, eso lo voy a dar a Ricardo. ¿Tú qué le vas a dar? Eh, no, yo todavía no sé. Bueno, mija, te lo agradezco mucho, ¿eh? Voy por tus chocolates. Sí, Vita, adiós. Vas a hacer que ella lo compre para tú dárselo a Ricardo, ¿verdad? ¡Feliz día de los abuelos! Ah, mira, ayer andábamos jalándonos de los pelos y hoy me felicitas. Ay, bueno, ya supídalo. No, porque no se vale, ¿eh? No se vale que te comportes así conmigo como yo. Te compré un carro. Siempre... Ay, mija, ¿eh? Ay, qué nieta, qué buena nieta eres, ¿eh? Siempre mi favorita, ¿eh? Nunca te voy a cambiar por ningún otro. Sí, sí, lo que tú digas. ¿Qué vas a querer hacer hoy? Pues tu mamá dice que puede hacer cualquier cosa excepto ir a las apuestas porque ya sabes que siempre nos enviciamos y terminamos perdiendo todo. Ah, bueno. ¿Quieres ir a las apuestas? Ándale, sí, vámonos. ¿Se puede saber a dónde van? Vamos a ir a una heladería. Yo no como helado. Pero si mi mamá no come la... Ah, compra la pura barquilla. Ah, bueno, está bien. Váyanse. Sí, mami, gracias, ¿eh? Adiós. Ahí nos vemos, mija. Nada más no vayan a apostar todo. Hola, mami. ¿Qué haces? Nada, hija. Estoy usando la nueva edición limitada de productos para el cuidado de la piel que sacaron Nivea, la Bella y Destroyer para hacer mi rutina de noche. No manches, ¿puedo hacerla yo? ¿Qué son esas latitas? Estas son las Nivea, créeme. Estas las uso para hidratar mi cara y mis codos. No manches, si trae los personajes de Friducha, Virgencita, Pliss y Mexican Power. Todos los productos de la colaboración traen estos personajes icónicos. O sea que estos labiales de la Bello también. ¡Ay, este huele bien rico! Sí, es de cereza. Y mira, también trae uno original y uno de mora. Y dejan tus labios súper hidratados todo el día. Mmm, están bien ricos. ¿Y esta para dónde es? Esa es la mil nutritiva. Puedes usarla en tus brazos o en tus piernas. Y mantiene tu piel hidratada hasta por 48 horas. ¡Ay, dos días hidratadísima! ¡Me encanta! Bueno, pero dame los que son míos. Tú consigue el tuyo. ¡Ay, grosera! Pues ahorita mismo los voy a ir a buscar para hacerla más hidratadísima. Mmm, eso sí me ganas a mí. Yo siempre gano. No por algo me llamo Victoria. Bye. Bye. Oye, hija. Tengo una urgencia en el trabajo y me tengo que ir ya. ¿Crees que puedas cuidar a tu hermano Huguito? ¿Qué me vas a dar a cambio? Te pago y te doy 20 chocolates. Es que me tengo que ir. Trato hecho, mami. Perfecto. Muchas gracias, mi amor. Recuerda que tiene que dormir su siesta y nada de dulces. Sí, sí, fácil. Nada de dulces y dormir un poco. Bueno, gracias. Ya me voy. A ver, Huguito. A cambio de que te comas todos los dulces que quieras hoy, ¿qué habilidades aceptas que te enseñe? Vamos a buscar ejemplos. ¡Ay, yo también tengo una reunión de trabajo hoy! De hecho, está a punto de empezar. ¿Qué voy a hacer? Ya sé qué voy a hacer. Bueno, oye, es que necesito que alguien cuide a mi hermano. Y no conozco a una persona más perfecta que tú. ¿Puedes? Perfecto, ya te lo llevo. Adiós. Ya llegué, mi amor. ¿Y tu hermanito? Ah, es que tuve que salir. Pero no te preocupes, lo dejé en buenas manos. Y ya deben estar al llegar. De hecho, ya estamos aquí. ¿Ruso? ¿Es en serio Victoria que el ruso? Nos vestimos iguales y todo en héroe. Sí, vi. Y le enseñé a tomar vodka. ¿Qué? Es broma, es broma. La pasamos bien. Tomó su siesta y comimos saludable. Bueno, vamos, Huguito. Muchas gracias, ruso. Adiós. Cuando quieras, ¿eh? Es un niño adorable. Bueno, aquí está tu pago, ruso. Y te dije que no le podías dar vodka. No le di, Victoria. ¿Cómo crees? Ah, bueno. Porque lo de él es el tequila. Es que es mexicano. Ah, sí, es cierto, sí, es cierto. Pues sí, pues sí, verdad. Es obvio, ¿no? Es obvio. ¿Dónde puede estar esa caja? No la encuentro por ningún lado. ¡Oda, Ziki! ¿Qué buscas? ¿Qué haces aquí? No se supone que se quedaban en el... Es una llamada falsa, Ricardo. ¿De verdad? ¿Crees que puede superarme en engaño y manipulación? Nadie puede. Escúchame, Victoria. Tal vez en el pasado pudiste haber acabado conmigo. Pero ya no soy la misma persona. Ahora tú sola no tienes oportunidad. Mira, es la primera vez en la vida que voy a hacer esto yo de admitirlo. Pero sí tienes razón. Nunca nadie había podido tener tantas de mis fábricas y acabar con ser gay al mismo tiempo. ¿Pero qué crees? No estoy sola. Qué ganas de darte una paliza, hijo. ¿En serio, Antonella? Sí, incluso Antonella. Todos vamos a hacer que tu cabeza regrese a donde debe estar. Porque tú no eres este. No, sí lo soy. Como ya te dije, soy una versión mejorada. Tal vez te dejaría si supiera que te gusta ser así. Pero yo conozco a mi Ricardo. Él odia todo esto en el fondo y pide a gritos por mi ayuda. Lo puedo ver en tus ojos. Tú no sabes lo que quiero. Sé perfectamente lo que mi hermano quiere. Ayudar a las personas. Siempre ser mejor. Nada de violencia en su vida. Y ser la mejor persona que he conocido yo en la mía. Y te voy a regresar a que lo seas otra vez. ¿Ah, sí? ¿Y cómo lo vas a hacer? Bueno, pues mientras estábamos hablando, al parecer no lo trataste. Pero todas las personas que estaban alrededor mío ahora están alrededor tuyo. Porque estás tan enfocado en ti mismo que no te das cuenta de nada. ¡Siéntenlo! ¿Qué? ¡No! ¡Suélteme! ¡Suélteme! Amárralo, Josué. ¿Ves cómo no pueden conmigo? Tal vez ellos tres no sean suficiente para tirarte en esa silla. Pero tengo un elemento sorpresa. Tú no eres la única persona que ha querido protegerme, amarme y cuidarme siempre. ¡Ahora! ¡Nadie se mete con mi preciosa! ¡Ahora sí, amárrenlo! Sáfrenme los brazos. ¿Qué se supone que van a hacer? ¿Cómo creen que van a cambiarme? Tú no te preocupes por eso. Yo tengo un método muy efectivo. Ni se les ocurra andar en mi mente. ¿Ese es el arma letal que estaba en la caja de la que tanto hablaban? No. Entonces, ¿qué hay en la caja? El casco que ves que tiene puesto Ricardo altera los recuerdos y las memorias de la gente. Pero tiene el riesgo de que puede que no regrese a la original o pierda absolutamente todo. Y ninguno de nosotros, por muy malos que seamos, nos atrevemos a hacer esto. Solo una persona tiene el valor. ¿Y quién es? ¿Tú no te ibas a ir a una reunión? No, ¿por qué? No me dejó mi mamá. ¿Y dónde está ella? Se fue a sacar su licencia. No, no pude sacar nada. 100 personas hay delante de mí. Hay una fila larguísima y yo la necesito para mañana porque tengo que viajar. Ah, ¿y es tan urgente? Porque yo te la puedo conseguir. No, Victoria, porque a cambio vas a querer que te deje ir al cumpleaños y ya te dije que no. No me vas a chantajear. Como tú quieras, mami. Mi oferta sigue en pie. Sí, es que... Espera, me está hablando mi jefe. Dígame, Ramón. ¿Cómo que quiere que el viaje sea hoy? No, no, es que no tengo mi licencia. No, no, no. Es que no tengo cómo conseguirla. No. Sí, yo me las arreglo. Ok. Sí vas a poder ir a la fiesta. ¿Me la puedes conseguir? Sí, mami, eres la mejor. Voy a ir preparando mis maletas. Te portas bien. Bueno, ¿qué pasó, Ramón? Te lo agradezco mucho, ¿eh? Te debo una. Ah, no, tú ya me debías una. Estamos empatados. Excelente tarde. Adiós. Este es Ramón. Ok, tienes seis segundos para acabártela. En tres, dos, uno, ya. ¿Se puede saber qué hacen? Mi abuela se termina una cerveza en seis segundos, mira. Vámonos. No pierdo el toque, ¿eh? Má, ¿se puede saber qué haces? Mi hija tiene ocho años. No está bien que esté viendo este tipo de comportamiento. Ay, como si tú hubieras sido una santa, ¿eh? No. ¿Tienes algo que contar, anciana? Muchas cosas. No, ¿sabes qué? Yo creo que ya estás pasada de tragos. Mejor vamos a acostar. Déjala que hable o te da miedo. No, mira, yo fui una jovencita muy tranquila. Lo dice la que se acaba la cerveza en cuatro segundos, ¿eh? Cuatro. ¿Cómo crees? A ver. No, ya. Esta conversación se acabó. ¡Bú! Si me das cien pesos, rompo el récord. Ándale, ándale. Victoria, ven para acá. Oh, Dadiki, ¿qué tienes? Me volvieron a sacar del equipo de fútbol y yo quería jugar. ¿Quién te sacó? El coach. Dice que no estoy preparado. Pues, ¿qué crees? Yo tengo un equipo de fútbol y el día de hoy voy a hacer mi acto de caridad. ¿Quieres jugar? ¿En serio, Vic? Sí, claro que quiero jugar. Pero estás seguro, Ricardo, porque una vez que te meta no puedo dar marcha atrás. No, no, yo de que juego, juego. Bueno, pues ahorita hago unas llamadas y nos vamos al partido. ¡Ay, qué emoción! Victoria. Venga equipo, ¿qué pasó? ¿Ya estás listo para entrar al campo? No, no, no estoy listo. Es que, Victoria, yo te decía fútbol soccer. Esto es fútbol americano. Ah, no, Ricardo, pero ya no te puedes echar marcha atrás, ¿eh? Yo te dije. Sí, pero yo pensé que tú sabías que yo lo que juego es fútbol soccer. Mira el tamaño de esos tipos, miden más de dos metros. Juegas porque juegas. ¿Qué te pasó, hijo? No soportó. Ni siquiera quiero saber. Oye, Vita. ¿Qué pasa, mija? Ok, lo que te voy a contar es asqueroso, pero por favor no me juzgues. ¿Qué pasa, mija? ¿Qué cosa? Me sangra la cola. ¿Qué? Sí, no sé cómo controlarlo. Oh, ¿qué edad tienes ya? Un poco más de ocho, Vita. Estoy muy joven para morir. No, mija, no te vas a morir, pero sí estás muy joven para eso. Es normal, es algo que nos pasa a todas las mujeres. ¿Qué? ¿Como por? ¿Me estás diciendo que estás de acuerdo con eso? Pues es algo natural. ¿De verdad pretendes que piense que es algo natural que se me van a salir las tripas en algún momento? Mija, no se te van a salir las tripas. ¿Cómo es que con todo lo que he soltado no me he muerto? Hija, eso es normal. Te paso una vez al mes. Sí, soy un demonio. ¿Vas a llorar? Sí, no sé por qué. No puedo controlarlo. ¿Qué pasa, hija? ¿Por qué estás llorando? Me estoy muriendo. ¿Qué? No, mija, ya le... Nunca me olviden. Ay, no. A ver, Susana, explícate. ¿A qué te refieres con que Ana no lo logró? Pues es que las dos fuimos a incendiar el lugar de tu enemigo número uno. ¿Cómo dijiste que se llama? El ruso, ese. Pues fuimos a incendiar su lugar como nos lo pediste y las dos entramos juntas, pero cuando yo salí, ella no salió conmigo. O sea, ¿me estás diciendo que Ana... Puede ser también que se la hayan llevado. Es que si el ruso la tiene, ¿por qué no me ha llamado para chantajearme? Y si es así, pobre Ana, la debe estar pasando muy mal. Mientras tanto... Ahora, ¿qué quieres? A ver. A ver, o sea, si notas que llevo el día entero con la misma ropa, ¿no me puedes prestar otra cosa? Ten, ropa de nuestro último prisionero. A ver, o sea, ¿pretendes que uses ropa de segunda mano? Eso es súper ecológico. Yo soy súper ecológica. Así de que cuando vaya a comprar ropa y me quieren dar bolsas, no las acepto y meto todo en mi bolsa de piel de cocodrilo australiano en peligro de extinción. Obvio, es falsa. Sí, seguramente. Y otra cosa, ¿me puedes regalar tantita agua? Pero no de la llave. Es que ya vi que te la tomas de la llave. Pues es la única que hay. ¿O sabes qué? Mejor. Te encargo un Starbucks, un green matcha, y que le pongan crema batida encima, porfa. Leche deslactosada, obvio. A ver, ¿sí ves que esto no es un restaurante? Obviamente sí lo sé. Véste el lugar. Si quieres, te puedo ayudar a arreglarlo. Pero sí sabes que eras mi prisionera, ¿verdad? Por eso, tengo muchísimo tiempo libre. Y de paso, ¿sabes qué? Te puedo hacer algo en el cabello. Que te lo podemos arreglar y que te veas súper elegante y súper top. No, gracias. Ay, bueno, tú te lo pierdes. ¿Me prestas tu teléfono? No te voy a prestar nada. Eres mi prisionera. Puedes avisar dónde estamos para que vengan a buscarte. Ah, solo quiero checar mi Insta. ¿Sabes qué? Ahora vengo. Tenemos que buscar la manera de averiguar si el ruso tiene a Ana. Sí, claro. Ah, tengo que atender. Voy a hablar con Chiqui. Bueno. Hija, ¿me puedes decir cuánto tiempo tengo yo que aguantar a esta mujer? Me está volviendo loco. Pa, solo llevas un día con ella, por Dios. ¡Para, es intolerable! Solo aguanto un poco más, ¿ok? Ya casi logro nuestro objetivo. Ok, pero apórrate. ¿Y si salimos de shopping? Te lo ruego. Oye, hija, ¿tú sabes lo que significa HP en los mensajes? Es que he visto que ahora los jóvenes lo usan mucho. ¿HP? Hijo del padre. Es hijo del padre. Si quieres, pónselo a mi hermano Rick, que a él le encanta cuando le escriben que es un HP. ¿Ah, sí? A ver. Hola, hijo. Eres mi HP favorito. Ándale, ándale. Ahora ponle. Por eso vete a LV. ¿A LV? Sí, sí. Significa alabar a la virgencita. Ah, ok. Por eso vete a LV. Genial. Estás en la meta onda, mami, ¿eh? Ay, me siento joven, mi amor. Te amo. Bye. Oye, Rick, ¿sabes por qué está enojada mi mamá conmigo? Me puso que soy un hijo de... y que me vaya a la... Pues imagínate, eres un pésimo hijo, Ricardo. Oye, Victoria, le puse lo mismo a tus tíos, que son unos hijos del padre y que se vayan a alabar a la virgen y ya no me quieren hablar. Ah, con razón. A ver, quítense. Bueno, pero... ¿Y ahora qué tiene Victoria? ¿Por qué está tan enojada? Ay, no sé, pero es que ha estado de un humor insoportable. Tu abuela le hizo un caldo de pollo y lo tiró diciendo que sabía plátano. No, es que sin querer le puse pollo al helado y, pues, plátano al caldo. ¡Vita! ¡Con razón sabe raro! ¿Y aún así te lo seguiste comiendo? Bueno, pero tenemos que hacer algo para que se le quite el enojo. Ah, le voy a poner videos en DailyTube. Eso siempre la calma. ¿Y por qué no se los pones en la tele? No, ¿cómo crees? La última vez que le pusimos videos en la tele salieron anuncios y la rompió. Ay, Dios. ¿Y eso qué es? Es una aplicación donde puedes ver videos sin anuncios, cuenta con ventana emergente y reproducción en segundo plano. Y puedes descargarla de App Store y Google Play. Pero hablen bajito, que no puede escucharnos. ¿Que no puede escucharlos quién? Si bien que llevo oyéndolos todo el rato. Bueno, hija, a ver, ¿pero por qué estás tan enojada? ¿Cómo no voy a estar enojada si esta mujer me hizo un caldo y estamos a 43 grados, por el amor a Cristo que me estoy atando? O sea, ya sé que hay mucho calor, pero no lo tienes que ponerte así. Me sudan lugares que yo no sabía que podían sudar. Me refiero a la nuca, Ricky. ¿Que te suda qué? La nuca con N. Ay, por Dios, y caldo. Ah, ok. Ten, ten la tablet, mira, te puse videos. Ay, ¿en serio? Ay, qué padre, muchas gracias, mami. Wow, vamos a tener que usar esa app más seguido. Yo creo que diario. ¿Alguien quiere del caldo? ¿No? Ok. Pues tú eres bien tonto. Y tú eres una grosera. ¿Ah, sí? Pues tú tienes cara de que te cayó mal lo que comiste hoy, pero siempre tienes esa cara. Pues tú tienes cara de que... Basta, me tienen harta los dos, ya dejen de pelear, pónganse a hacer otra cosa. Lo que sea, pero ya esténse en paz. Yo sé qué podemos hacer para ya no estar peleando. Sí, 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 lo que quieran, pero cállense ya que me tienen loca. Ok, gracias. Dos horas después. Oye, ma, como que todo está muy tranquilo, ¿no? Sospechosamente tranquilo. Oye, Victoria, ¿ya te arreglaste con tu hermano? Sí, ya lo resolvimos, todo bien. ¿Y dónde está? No sé, salió. ¿Y por qué viene un sonido de tu clóset? No, no lo abras, es un gato. ¡Victoria! Ay, Ricardo, ¿para qué te metes ahí? No, 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 no